Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te llegue la notificación de todos los videos que se suben cada semana. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti Virgo, en esta semana nos dice el tarot, vamos a barajear un poco las cartas para que nos puedan hablar de una manera más clara. Para ti esta semana Virgo, nos dice el tarot, no te aísles de las personas que te rodean. No todo es malo en tu vida, no tienes por qué aislarte, no tienes por qué alejarte de las personas que están a tu alrededor porque no todas son malas, no todas te van a hacer sufrir. Ha llegado el momento de que a partir de esta semana realmente empieces a sanar todas esas emociones negativas que has vivido en un pasado y que te llevan siempre a una depresión. Ha llegado el momento de salir de esa energía de depresión, ha llegado el momento de salir de esa energía de tristeza, de angustia, de melancolía o de hacerte sentir siempre la víctima. Deja de llorar por todo, deja que tu corazón empiece a calentarse, empiece a vivir, a disfrutar los bellos momentos que la vida te ponen a lo largo de esta semana. No todo es sufrimiento, también hay muchas cosas alegres en tu vida, simple y sencillamente ha llegado el momento de que tú comiences a identificar esos momentos alegres que te rodean. Ok, en el amor te dice el universo que tú estás llegando a tu totalidad, te hace falta algo en esta nueva relación que tú estás comenzando. Pero sientes que hace falta algo pero no sabes qué es, pero yo te voy a decir qué es lo que hace falta. Hace falta que tú realmente tomes la seguridad, tomes la decisión de continuar esta relación, tomes de la mano a esa persona y digas si quiero, si lo voy a lograr y si vamos a tener una relación duradera porque vas a poner todo el amor, comprensión, tolerancia y respeto en esta nueva relación y vas a ver cómo las cosas van a cambiar, va a ser una relación totalmente diferente a lo que tú habías venido viviendo en relaciones anteriores. Pero depende de ti que las cosas comiencen a ser diferentes. Si te encuentras en un periodo de matrimonio compartiendo tu vida con alguien, aquí dice lo mismo, tienes la mesa puesta para ser feliz, tienes la mesa puesta para poder vivir nuevas emociones, nuevas experiencias en esta relación en la cual tú decidiste compartir tu vida con este ser humano. Lo único que hace falta es que tú te decidas que te quites toda esa pereza que hay a tu alrededor, que te quites todas esas lagañas o esas lagunas de pensamientos negativos y aprendas a vivir, a disfrutar lo que realmente tienes. Date cuenta que tienes un techo, tienes una persona que está a tu lado, que te ha ayudado a comprenderte, que te ha ayudado a salir adelante y ahora es momento de que vivas realmente feliz, entregado con lo que tienes y con lo que el universo te está poniendo. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo, no tienes nada de qué preocuparte. A lo largo de esta semana, principalmente a finales de esta semana, vas a conocer a una persona que te va a dar esa cosquillita o te va a ayudar a querer iniciar una nueva relación en el aspecto amoroso. Ya tienes mucho tiempo soltero y soltera, así que ha llegado el momento de que te des nuevamente esa oportunidad de amar a la persona que el universo te ponga en tu camino. Vas a ver que es una persona maravillosa con la cual te vas a sentir completo, completa, plena. No te preocupes porque tienes un hijo o tienes una hija. No te preocupes porque ya tienes un pasado. Esta persona que va a llegar a tu vida va a ser una persona que te va a entender y te va a comprender por el simple hecho de que vive la misma situación que tú estás viviendo. En el trabajo, te dice el universo, ha llegado el momento de que te integres. Sé una persona proactiva. Ve adelante de lo que tu jefe necesita. Siempre no seas barbero o barbera. Ojo, aquí únicamente si te piden un proyecto a las 3 de la tarde, a la 1 de la tarde lo terminas. Si te piden o tú sabes que te van a pedir darle continuación o darle seguimiento a alguna situación, antes de que te lo pidan, tú ya le estás dando ese seguimiento o esa continuación. Ve adelante siempre. No esperes en tu sillón, en tu silla, en tu escritorio a que te den una indicación. Hazlo. Tú ya sabes cómo manejar ese lugar de trabajo. Tú ya sabes cuáles son las necesidades y ya sabes hasta dónde puedes llegar. Así que comienza a ser una persona proactiva para que al final de esta semana venga un reconocimiento importante en tu ámbito laboral, en tu negocio de igual manera. Intégrate a tu negocio. No porque seas el dueño, el jefe, el patrón, vas a descuidar tu negocio. En el momento en el que tú lo empieces a descuidar, ese negocio se va a venir para abajo. Así que ha llegado el momento de hacer nuevas estrategias laborales. Ha llegado el momento de hacer nuevas estrategias de ventas, de coordinación, nuevas inversiones. Así que esta semana tienes mucho, mucho trabajo, signo de Virgo, en tu negocio. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el viernes. Tu número de la suerte es el 3 y el color que te va a dar esa paz, esa tranquilidad y esa visión para llevar adelante esos nuevos proyectos es el blanco. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.